El presidente de Argentina, Mauricio Macri, agradeció al presidente Donald Trump el apoyo que brindó al país sudamericano en medio de la crisis económica que estalló este año. El mandatario argentino recibió a Trump en la Casa Rosada en la cumbre del G20 y aseguró que gracias al respaldo del gobierno estadounidense y al préstamo de 57 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional, el país ha empezado a construir de vuelta hacia un mejor futuro. Reconoció además que los inversores más importantes de Argentina son las empresas estadounidenses y confió en que sigan apostando a trabajar aquí y ayuden a crear empleos de calidad. Trump, por su parte, recordó la amistad que mantuvo con Macri cuando eran empresarios y no políticos, y en particular cuando hizo negocios con el padre del presidente argentino, Franco Macri. Argentina enfrenta actualmente una crisis económica, además de aumento de la pobreza y el desempleo, lo que ha afectado la popularidad de Macri, quien el próximo año buscará la reelección. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.